hola posible que me trompiese siempre con el trípode es que no hay una puñeterísima vez que no me ponga a grabar y no trompiese chicos este trípode le pasa como a la estrona de IKEA de los bebés que tiene las patillas así y yo cuando mi Valentina en el asiento que tú te veas al asiento o a mi Nicole cuando era pequeña no pasaba una vez por el pasillo o por el lado de la cocina que no tropezara con la patita por el trípode esto es lo mismo abarca un diámetro que cada vez que me ponga a grabar trompiese con él no oscar miento chico no oscar miento bueno eso como la cámara cada vez que pongo la cámara a grabar mi yuri saca lo que es la tarjeta para por para para editar pues yo como aquí me pongo mi argumentario pongo mi trípode lo pongo todo la cámara todo y cuando voy a grabar no hay tarjeta ojo te va de montón de chiringuitos pues siempre me pasa lo mismo bueno pues mirad lo que tengo aquí voy a recoger la habitación de mi cosa que ella ya está entreteniendo Valentina ya no la escucho porque estaba estaba penosilla la madre está trabajando y como está aquí está aquí lleva un montón de días aquí con nosotros porque ellos están en obra y la han quitado toda la cristalera entera pues tiene mi hija el salón a la intemperie imaginar ustedes a toda la intemperie entera y hombre y mi hija vive alto y nos da miedo y digo valentina te la trae para acá ya está aquí con nosotros y va los padres poquito para sin quebramos sin vanessa por la noche ya os digo vanessa ha dormido aquí en esta cama con valentina y es que nicol y ariel como que vanessa también pasa aquí muchas noches bueno pues venga vamos a recogerlo la habitación ya mi piso está os voy a enseñar como los azulejos que he puesto en la cocina que muchos de ustedes me habéis preguntado cómo son mis azulejos porque vaya a estar os voy a meter en obra ahora para septiembre cuando venga las vacaciones digo pues os lo voy a enseñar que sean los azulejos para que ustedes toméis idea por si os gusta vale y alguno lo quiere poner pues ya está por las seis y así digo pues como yo espero a terminar a terminar toda la casa para enseñarla por lo menos hasta noviembre por ahí no lo voy a enseñar así que lo que voy a hacer voy a ir enseñando todas las cositas cuando según me vayan trayendo y vayan haciendo poquito a poco pues os lo voy a enseñando y va a ir cogiendo ideas y después ya cuando ya lo tenga todo terminado pues ya lo vemos tontero pero si es verdad que os voy a enseñar todo lo que voy haciendo porque si no no vais a ver saber a ver dios cuánto porque esto tiene para largo mira el chiringuito que me he tenido que montar con nicola y en el salón para los bebés ribos porque es que no sé cuándo voy a tener la habitación lista bueno pues si yo en este que tengo aquí en la esquina que os lo voy a enseñar mira este sillón ahora como la mesa grande del salón me la voy a llevar para mi casa otro vez este es el sillón de esquina pues se me ha dicho mi yuli que otra vez vuelve para el salón porque los niños los niños los reclaman chicos porque claro es que lo que dice nicole es verdad lo que dice nicole es verdad yo tengo y ahora los dos llevan razón tanto mi arón como nicole porque claro yo tengo y valentina yo tengo mi sillón y mi yuli tiene el suyo nosotros nos sentamos como es reclinable levantamos los pies que es lo que pasa que el tercer sillón no se reclina se sienta y ya está lo único que tenía el chelón por aquí abajo y como me lo traigo para acá pisaron nos sentamos así los dos tiestos y ustedes dos ahí dice julio pues no te os preocupéis que ahora cuando terminemos la obra nos llevamos el sillón para allá para el salón y la mesa me la llevo para mi casa porque yo la mesa la necesitaba en el salón chico porque mis niños vienen y yo hombre yo tengo tres hijos con sus respectivos bueno nico no nico todavía no tiene no tiene novena con mucho tiempo vamos a ver pero vanesa está casada está con marco tiene su valentina y alon tiene su novia entonces yo cuando yo me pongo aquí con mis niños me pongo mi mesa abierta pues me hace falta pero ahora ya como voy a tener mi casa está justo aquí al lado porque yo esta es la casa donde yo vivo con mi yuli que es mía también hombre de nosotros y la de mis padres la tengo ahí al lado pues cuando me tengan que reunir con mis niños pues me voy allí y ya está chicos allí me viene bien bueno pues que contaron y allí hubiese yo mucha vida mucho 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 más de una estrapa me voy a dar yo con mi yuli porque es que esto le digo esto es un hotel esto es un hotel chico mira que nada más que tengo tres niños bueno mi hermana que solamente es mi hermana y yo vamos a decir que yo no tengo más hermano de mi de mi familia solamente estoy yo y mi hermana y yo mi hermana tiene dos hijos y yo tengo tres pero claro después está juanito está lo la sirvia la novia darón y marco y valentina que vienen por parte de mi vanesa entonces nos reunimos unos poco por lo menos dos o tres de son y suficiente estamos súper a gusto tenemos un grupo de familiar muy bueno con mucha armonía chico es lo importante y ya está para que después mis hijos no son muchos de salir no por esto ni los de mi hermana tampoco no porque a jacobis no sino porque ellos tampoco antes salían ellos se reunían allí en mi piso antes y se iban por las noches y los fines de semana y se ponen a jugar los jugos de mesa y yo ya son miras que la semana no es el hermano de ariel ariel aaron su novia silvia y nicol marco y valentina yo son 7 7 8 suficiente se lo pasan pipas y después yo me quedo con se queda mi yuli yo mi hermana y juanito los cuatro que también lo pasamos pipas bueno pues os contaros vamos a recoger la habitación que mira cómo está mi valentina está aquí jugando yo creo que tiene buena vista no voy a recoger un poquito esto voy a quitar primeramente el colchón esto ahora cada dos días la sabana siempre entiendo las chico porque están por los suelos que yo mis suelos están limpios pero cada dos o tres días la no me estáis viendo no la sabana hay que limpiar la voy a bajar un poquito más para que me bueno pues venga eso el rebón de valentina no lo perdáis es el rebón que le mandó una casa china que no es un rebón de verdad pero no veáis el rebón los pelos que tiene que yo lo querría estos pelos para los rebón de nosotros que es el tema que para este pelito de verdad chico mira se le puede peinar de la cola de la pula de valentina no lo perdáis mira la ayuda a Nicol pero bueno con su peine a quien va a salir a su abuela y a su lita Nicol que le encanta bueno pues venga vamos a quitarlo primero el colchón del medio os voy a ir poniendo en diferentes ángulos vale ya os digo ya os digo no puedo grabar muchas cosas porque antes yo ponía música grababa más contenido pero ponía cámara rápida ahora mi contenido es más estrecho se ajusta un poco más porque como estoy hablando por los jodos pues que hago por los jodos pues nada chicos es lo que hay es lo que hay así que lo siento pero no puedo poner mucho contenido a ver lo que me da tiempo no me puedo pasar de la hora y mira que tengo un montón de cli ahora para ponerlo os lo iré poniendo poco a poco bueno pues venga ya que le gustan a esta gente un cojín ay venga os voy a cambiar el ángulo ala visto que mi valentina por la noche duerme con una lamparita chicos duerme con una lamparita que le tengo puesta en la piste de Ikea que se le cambia de colores aunque también tengo la de arriba que también se afloja pero bueno yo tengo esta que a ella a ella le gusta bueno pues venga vamos a hacer la cama me cogen todos los cojines de la casa todos chicos todos no se dejan uno atrás os voy a ver a los azulejos de mi cocina como os va a gustar más de uno os va a gustar más de uno los azulejos no, beso Esto es como también un ASMR De los sonidos originales de cuando uno está haciendo las cosas Ay, Valentina Otro me está llorando, Valentina Bueno, pues esto lo guardo yo aquí Ya os digo Ay Me han dicho Me han dicho que Bueno, no lo voy a decir, una sorpresa No, no lo digo, no lo digo Porque tampoco sé si va a pasar o no Bueno, no lo voy a decir Ahora Uy, Valentina, cómo está Voy a ver lo que le pasa a mi Valentina Vale, ya está Pues eso, esto vamos a pillar nosotros Que yo tengo ahí un cajón Tengo ahí un cajón aquí debajo Mira, tengo ahí un cajón ahí debajo Bueno, ahora mi hijito tengo más Porque como tengo los rebones debajo de mi canapé Tengo ahí lo que son las sábanas ¿Veis? Estos son sábanas Pero este cajón me lo llevaré para mi casa Ya verá donde lo pongo, debajo de la cama o algo Y ahí voy a poner una cama, chicos De estas que se extraen Y cambiaremos todo de la habitación de Nicol Porque ahí no me abre la cama Aquí no me abre Y no me abre la cama, chicos Todo lo voy a cambiar de sitio Ya veremos Lo que hacemos Todo menos aburrido ¿Vale? Todo menos aburrido Una horquilla Mira, estas son las cosas que venden Estos son unos pareos muy grandes Que venden en los chiringuitos de las playas Y aquí hay uno que se pone al lado de la plaza De aquí de la plaza de abasto de nosotros Y se pone Y vende un montón de De modelos Y vi este Con la mandala tan bonito y me gustó Me costó 8 euros No me costó más No me costó más Pero es súper bonito, ¿verdad? Es súper bonito Y además de algodón es muy fresquito Hay que tener mucho cuidado cuando se lavan Y no meterse el detergente agresivo Porque pierde mucho el color ¿Vale? Pero yo le meto una pastillita de lorio Y le meto algo así Para lavadoras especiales Y mirad Le doy un enjuagoncito rapidito Y mirad Y está súper bien Ay Bueno, voy a ponerle la almohada Y los cojines Voy a pasarle una toallita fresquita al suelo Para que huele a bien Para que huele a bien Ahora ya Y ahora Los cojines Bueno, vamos cambiando de sitio De sitio Qué feos están los cojines ahí Qué fea está la cama así Qué fea está la cama así Chico, de verdad Con el corchón este ahí Qué feo, pero bueno Va a ser por poco tiempo Lo aceptamos como pulpo Mirad ¿Veis lo que os digo? Mirad las patas del trípode Y cada vez que empiezo a grabar Pues empiezo con las patas Cada vez que hago así Digo Hola, amiguito Hola, amiguito Hola, amiguito Bueno Venga, vamos a arreglar esta parte de ahí De momento Esto lo pongo aquí Ahora tengo muchas cosas Porque como lo tengo todo aquí Pues Pero ya os digo Cuando ya empiezo a dividir las cosas Entre los dos pisos Ya se van a ver los dos más Más libres Más libres, chicos Bueno Pues venga Me voy a llevar todo esto A A su sitio Me voy a llevar todo esto A su sitio, chicos La mentita Ahora ven Voy a limpiar esto Ya que estoy aquí Esto no es una limpieza Buena Esto es Algo casi diario Vaya Que es lo que está haciendo yo Aquí la limpieza Ahora grande ¿Vale, chicos? Esto es A ver A ver Me voy a llevar El ventilador De esta lente Bueno Esto lo voy a guardar Aquí Y esto me lo dio Porque esto es de aquí Toma, Valentina Toma, cariño Bueno Pues venga Vamos a limpiar todo esto Un poquito El pupitre esto Este pupitre, chicos Es de Ikea Y me ha salido De malo No me cuento Vaya Lo malo que me ha salido Porque Está todo arañado Está todo arañado Vaya Y mira que yo soy cuidadosa Y Nicole también Pero bueno Es lo que hay Voy a limpiar un poquito Lo de los cajones De ahí abajo A donde se deposita El polvo, chicos Ni más que menos A donde se deposita El polvo Bueno, pues venga Esto ya está Voy a darle Una Una pasadita Con la toadita Estoy muy contenta Porque me va a llegar Una cosa Que estoy deseando De que lo veáis Pero No os quiero decir nada Hasta que no me llegue Bueno, pues venga Lo que falta ya Es la toadita, chicos Bueno Pues ya tengo esto aquí Para la ropa Voy a usar estas de limón Que me gustan tanto Las compro en los supermercados grandes Y también las venden por Por internet Yo no No tengo problema Encontrarlas, vayas Estas últimas las he comprado en Carrefour También las tienen Mercadona Lo que pasa es que estas huelen a limón Y vienen muy mojadas Y las de Mercadona Vienen más secas Y huelen como a madera Como a cerezo Es diferente el olor ¿Sabes? Ay, yo también ¿Qué te pasa, Valentina? ¿Te ayudo? Ay, que sí me ayuda, mi niña Ay, que te voy a comer entera Te voy a comer entera, mi niña Que sí me ayuda Por favor, chicos Que sí me ayuda Sí, cariño Ayúdame ¿Vale? Ve allí Y recoger todos los juguetitos del salón Corre Venga, mi vida Ten cuidado Te voy a tropezar con el trípode Ay, ay, ay Se me ayuda Que me la acudan Bueno, pues voy a contar una cosa Mirad Os voy a contar ¿Qué me ha pasado? Eh... Pues no Que el otro día Estoy en el cuarto de baño Y yo En la taza del bate Y cuando me fío Digo Ay ¿Pero esto qué es? Mira No, no, es verdad Tenía Una hilera De hormigas Que yo decía Pero bueno ¿Y esto de dónde me viene? Del patio Del patio, chicos Me venía Yo tan nerviosita perdía Porque a mí eso me da No, no me gusta, chicos No me gusta Y yo pues digo No, esto no puede ser No puede ser, chicos Porque aquí ya Esto te El cupo ya está Ya está Ya tenemos el aforo Ya al máximo Ya no puede ser Así que hablé con la capitana Y se lo dije Digo Mira, esto no puede ser Yo lo siento mucho Pero aquí Os habéis confundido Ustedes el sitio Mirad Mirad como encerría del agua ¿Ves? Del líquido que tiene Lo que pasa es que Padilla me la ve y me la desea Bueno, pues Y se lo dije a la capitana De las hormigas Digo Escúchame El aforo de estos días Está completo Aquí no podría estar Así que yo os doy Un día Para que cogeis vuestras cosas Y os vayáis Mi sorpresa fue Que al día siguiente Pues Se revelaron contra mí Porque en vez de ser una hilera Es ambos Digo, no Lo siento Pero yo aquí No tengo más capacidad Para más gente Ni para más animales Ni para más bichos Mira como he hecho La de agua Me encanta, chicos Así que Compré un insecticida Un insecticida no Un limpiador Mercadona Que es este Que lo recomiendo Al cien por cien Porque lo he utilizado Dos veces Y os voy a decir yo Cómo lo he utilizado ¿Vale? Porque yo he cogido Y he llenado mi cubo De la fregonita Y le he echado Tres tapones De estos Un cubo hasta Medianamente Hasta que me lo permite Mi cubo Porque mi cubo Es este que Le das con el pedazo Con el pie Hasta que me lo permite Tres taponcitos ¿Vale? Y lo he limpiado Todo muy bien El cuarto de baño Al suelo Y el patio ¿Vale? Y ya en la última Y todo Esprimida de la fregona Cuando yo con la fregona Esprimida He cogido un poquito De tapón De líquido Y se lo he echado Así en el suelo Y le he dado Vuelta de agua Con la fregona Y he dejado Que eso se secara Ni santa Es que ni una Vaya Ni una Llevo ya así Dos o tres días Y no me han aparecido Ni una Y yo he esperado Dos o tres días Digo vaya Por si ha habido Por si la resistencia Se resiste Pues yo digo Pues mira Pero mira chicos Este es el producto Y me ha venido A mi personalmente Con las indicaciones Que yo os he dado Me ha venido genial Con hormigas Con hormigas Bueno pues venga Vamos ya Vamos a darle A este suelecito Y vamos a A refrescarlo un poquito Y a quitarle un poquito De polvo Porque para eso Es para quitarle Un poquito de polvo Yo siempre pongo Un poquito Mientras limpio Después ya Con cámara cerrada O ya chicos Le doy un poquito mejor ¿Vale? Porque Entonces Imaginar ustedes El tiempo Chicos El tiempo Es increíble Los pelos Viste los pelos Mira Mira los pelos Chicos Uy Que de ojos Ellos Las pegadoras Oh madre mía Claro Cuatro marías Quien me tira Pues yo me diré Ustedes Son pelos Os lo voy a enseñar Son pelos Todo lo que hay Y han estado jugando ¿No puede ser peinado? Bueno Venga Vamos a hacer la mompa Me voy a decir muchas veces Mariana Es que tú limpias Sobre limpio Que no limpio Sobre limpio Muchas veces Está un poco más Limpio Y otras veces Y otras veces No Pero mira Anoche que se llevaron Las Las cuatro Peinando Se haciendo Colectas Y de todo Pues mira Todos los pelos Lo estáis viendo No son pelos Voy a acercar Para que lo veáis Leche Después no me digáis Es que tú limpias Sobre limpio Que no limpio Sobre limpio ¿Dónde están? Los pelos Momentito Mira ¿Los veis? Os voy a acercar Para que lo veáis Mira ¿Veis? Pelos Pelos Por un tubo Chicos Pelos Por un tubo Bueno Pues venga Voy a terminar Le recono estos pelitos Y vamos a hacer Una decoración Que tengo ahí pendiente Que estoy deseando De enseñaros Pues ya Me he traído Para acá Todo Ahí Mira ¿Veis? Como no está Como ustedes me decís Está limpio Ahí está Toda la suciedad Que está acá De la De la habitación Chicos Y ya la habitación Está Recogida ¿Veis? Ya está limpito Más o menos Y recogida Venga Vamos cambiando De sitio Bueno amiguitos Ya estoy aquí Para hacer la decoración Si escucháis El sonido mío Un poco distorsionado Es porque Tengo el aire acondicionado Puesto Y yo no lo voy a quitar Creerme Que no lo quito Porque voy a quedar Sin mario Vaya Así que perdonadme Si el sonido No es bueno Bueno Pues mirad Tengo aquí Lo que es Este cacharrito He quitado Un canasto Que tenía aquí De barro Muy bonito Lo he guardado Y en su lugar He sacado estas cositas Que tenía también guardadas Es decir He sacado una cosa Y he puesto la otra Y he estado en casa De la abuelita Y le he dicho Porque yo tenía mucho verde Pero no tenía sin color Y digo Abuelita ¿Tú tienes alguna florecilla Así de color? Dice No lo sé Mi mamá Ya estoy mirando Y me ha sacado Estas amiguitas Que tenía Y digo Pues mira Me va a venir súper bien Para dar un toque de color Muda abuelita Me encanta Bueno pues tengo Estas hojitas verdes Tengo en el cacharro El cocho este Para Para sujetar bien Lo que es las plantas Vamos a ponerle un poquito De A ver lo que tenemos Porque ya Dependiendo de lo que tengamos Así en hacemos I no te resistas ahí, ya pues mira está quedando sí que se coge un trocito de cualquier cosa se le pinchan dos o tres flores y es que queda bonito chicos es que tiene que quedar bonito es difícil es difícil que no quede bonito venga yo le voy a poner un poquito de color no lo estoy viendo lo estoy haciendo para ustedes ahora os voy a acercar para que lo vean así voy a levantarlo un poquito para arriba y ahí ya pues ya está chicos no vamos a tocarlo más porque hay igual lo tocamos y lo estropeamos ah pues bien que está vamos a ponerle su jarrillo de lata de este lado y este marco de fotografía con Nicole por este pues ya está chicos os gusta está bien ¿verdad? os voy a acercar un poquito para que lo veáis mirad que chula queda también tiene los cojines un poquito así en verde bueno verde no yo no sé si es verde o azul chicos de verdad porque en la cámara se ve como azulón y después con la vista normal se ven verdosos oscuros botellas fuertes no sé pero no tiene nada que ver con el verde que yo tengo ahí ¿no? ¿no? bueno bueno es lo que hay chicos jejeje bueno pues lo dicho os voy a dejar con os voy a dejar con algunos clips que tengo ahí grabados ya ¿vale? y y os voy a enseñar también los azulejos de la cocina para que los veáis yo espero que mi Yuli no se lo olvide de poner aquí para que veáis los azulejos que tengo puesto y eso y a continuación os voy a dejar varios clips y ya pues nos vemos ya mismo otro vez porque ya tengo ya he terminado este vlog pero ya tengo otro hecho así que ya dentro de un par de días ya pues así subiré otro ¿vale amiguito? pues venga que os dejo con los clips espero que disfruten el ratito con nosotros un besote adiós a la piscina Valentina a la piscina vámonos vámonos espera 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 que hay que desayunar y tenemos que prepararlo todo ¿no? vale ¿vale? ¿tú me vas a ayudar? sí ¿qué vas a hacer tú cariño? con su papá el que dice que ¿puedo bajar? sí claro mi vida claro no va a poder bajar escúchame pero esperate un momentito no tengo a Valentina hay que coger la toalla la comida ¿no? ¿qué más? ¿qué más? nada ¿nada más? no que tiene una idea ¿y qué idea tiene? bueno tú no sabes la idea que tiene Nicole ¿tienes ganas de estar a la oficina? sí ¿sí? pues venga que dice tu hermana que está ha ido al primad descambio unas cosillas y ahora viene por ustedes ¿vale? vale bueno pues nada le vamos a dar un besote a los amigos ¿no? que yo voy a seguir con mi blog bueno pues que estrenza más chuli el micro adiós que viene ahí que viene ahí oye escúchame a ver súbete súbete ¿qué idea? ¿es la que ha traído Valentina? ¿qué idea ha traído Valentina? a llevar esto no no querida te va a llevar esto a la piscina a la piscina se lleva una pelota para jugar la toalla las patatas el agua las bebidas refrescantes los aliños de patata la tortilla de patata la ensaladilla la aceituna y la coquilla ay que tiene coquilla ella corre con el abuelo vamos espérate espérate voy a preparar las cosas bueno chicos pues nada un besote adiós hasta ahora un tomate un tomate hola Ari hola bueno mira 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 esquina sola por ahí esquina sola por ahí ¿ya estás preparada para la piscina Valentina? sí ¿dónde estás Valentina que no te veo uy que estás mi niña uy 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 valentina el ruido que tú estás haciendo aquí me la ve a como entera bueno venga que se va a sentar la de su tita Ari hombre ten cuidado venga a ver ay bueno pues Valentina ya ha comido Ari está comiendo unos paninis que yo le he hecho caseros y a Nicol porque hice ayer este guiso y Nicol no estaba con nosotros porque estaba con Valentina y a Nicol le gusta un montón chicos los chicharos me encantan le encantan de la legumbre y esa cosa me encantan los chicharos entonces no ha perdonado no ha perdonado los paninis por los chicharos ella prefiere los chicharos bueno las judías las alubias como queráis llamarlas bueno pues nada estas niñas se van a la piscina venga Valentina 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 estás estás hembra bueno chicos pues nada os dejo que voy a seguir con mi blog adiós Valentina adiós adiós cariño adiós bueno amiguitos pues estamos aquí haciendo unas ricas lentejitas tengo a uno de mis pollitos al ladito hola el pollito mayor que viene cansada de su trabajo verdad cariño y ahora mami está haciendo unas ricas lentejitas mira chicos os vamos a decir porque son muy fácil muy fácil muy fácil y salen súper ricas si escucháis ruidito de fondo es el pollito pequeñito el pollito el pollito pequeñito bueno pues mira el pollito pequeñito veis está aquí está ahí con entretenida ella lo han hecho el peinado de pipi que hace al lado que mirad el colchón chicos el colchón lo tengo siempre de tortero colchón para todos lados ahí duerme en la fiesta ahí no veáis bueno venga a lo que íbamos mira en una base de aceite de oliva ponemos zanahoria rodaja cebolleta picadita pimiento rojo y pimientos verdes y ahora anchorecitos cortados a rodajas y ahora lo que hacemos es que los sofreímos bien chicos bueno pues mirad ya está esto sofrito vamos a echarle un poquito de vinito blanco ahí y ahora vamos a añadirle estas patatitas ya troceadas salen de azar súper ricas chicos la azar siempre a gusto de cada uno vale que lo sepáis bueno chicos veis esto ya está sofrito ahora vamos a echarle un poquito de tomate frito yo le echo tomate frito ustedes pueden echarle tomate natural si queréis a mi es que me gusta mucho como le dejan el saborcito de tomate frito y ahora a continuación lo que hacemos es echamos las lentejas bien limpias ahí y ahora cubrimos con agua y ya hasta que se pongan tiernas todas las lentejas no son lo mismo estas son lentejas pardinas son lentejas pequeñitas y cada una tiene un tiempo de cocción así que ustedes las van probando una vez que empieza a hervir el agua la ponéis a fuego medio no la dejéis ni a fuego muy lento ni a fuego rápido fuego medio aquí en vitrocerámica en el número 5 lo dejo yo y salen riquísimas bueno vamos a echarle el agüita acordaros de echarle la sal vale es muy importante que le echéis la sal y ahora vamos a poner agujera que se ponga casi casi tierna chicos bueno chicos importante que se me olvidaba un poquito de pimentón que le da un sabor también súper bueno ahí después venga vamos a taparlo y vamos a esperar a que se pongan tiernas bueno amiguitos las lentes ya están casi hechas le quedarán unos 7 o 8 minutitos está a fuego lentito vale cuando estén un poquito más hechas de la mitad vamos a echarle en este caso medio vasito de arroz ahí y ahora voy a añadirle una amiginina más de agua y ya espera que se ponga tierna el arroz con las lentejas bueno chicos pues esto ya está tiernecito ¿veis? las lentejitas al arroz le quedará un poquito está todavía con el grano un poquito durito pero ahora yo ya lo apago del fuego y ya el arroz se termina de hacer ¿vale chicos? pues nada probadlo porque de verdad os digo que son unas lentejas que salen súper ricas bueno amiguitos pues ya estamos aquí en casa veis muchos de ustedes nos habéis preguntado que qué tipo de azulejo vamos a poner en la cocina pero claro yo cuando haga ya enseñando lo que es mi casa entera pueden pasar un par de meses terminada terminada así que lo que más puedo hacer es enseñaros poco a poco las novedades y todas las cosas que vamos poniendo por si alguno como muchos de ustedes me estáis diciendo que estáis de obra y queréis tomar ideas no voy a esperar chicos a dos meses a que veáis la cocina ¿vale? así que mirad este estoy oscura y yo no sé darle luz chicos no tengo ni idea el albañil se ha ido y no sé mira estos azulejos veis échate un punto para atrás que tengo mi julio aquí detrás a ver ¿te acuerdas de las medidas de estos azulejos chicos? 20 por 10 20 por 10 ¿vale? os voy a enseñar mi manita para que veáis el tamaño del azulejo mira veis esta es mi mano y este es el azulejo son chiquititos son brillantes y me gustan un montón ya está toda la cocina puesta lo que pasa es que no hay luz chicos no hay luz y no voy a poder a ver Julie ilumine para que puedan verla más o menos mira ¿veis? me encanta chicos como ha quedado el azulejo ¿a ti te gusta Julie? muy está súper bonito ¿verdad? está malo una película de miedo Julie bueno pues la despensa también está ya alicatada la despensa no he cogido este azulejo he cogido uno más grande lo que pasa que tiene plástico ahora mismito expuesto chico y no se ve pero una losa más grande ya cuando ya pueda enseñarlo ya lo enseño bueno y ahora lo que estamos es pendiente de alicatar el cuarto de baño que nada más que lo tengamos alicatado pues os lo enseñamos también me han puesto ya momentito bueno amiguito mirad ¿veis? estamos levantando también un muro a la parte del exterior para evitar calor evitar frío ruido en fin y están picándose también las paredes ¿veis? para ponerla completamente lisa ya están también los techos casi preparados ya vamos adelantando chicos ya vamos adelantando pero todavía falta todavía falta mucho chicos pero bueno poquito a poco bueno esta es una de las habitaciones las más pequeñitas ¿veis? ya le han puesto el techo suyo de escayola y ya me han picado las paredes porque la voy a poner toda nueva le van a poner aislante también para el ruido chicos para que no me traeme entre tanto el ruido de la calle ni la calor ni el frío y bueno y esta está también ya casi preparada esperamos que todavía quede vale corazones es lo único que os puedo enseñar de momento es lo único que le podemos enseñar de momento ¿verdad Julie? y y nada vamos a esperar ¿no? otro poquito otro tirón y ya lo enseñamos ya por lo menos hemos enseñado el azulejo como hemos podido de la cocina cuando lo tengamos en el cuarto de baño que es muy bonito por lo menos a mí personalmente me gusta un montón os lo vamos a enseñar ¿vale chicos? bueno pues nada vámonos para casa a tomar algo que hace mucha calor ahora nos vemos allí jeje